Muy buenas tardes. El tema por el que me encuentro aquí es para hablar de la aplicación eDriver. La aplicación eDriver es una aplicación que te permite, digamos, es como una aplicación que agiliza la transición comercial entre una persona que da transporte a otra. En pocas palabras, lo que sería similar a un producto de taxi más convencional o lo que sería el caso de Uber, que es la aplicación más popular que ofrece este servicio. Lo que diferencia a eDriver en este caso es que eDriver es la primera compañía que llega a ofrecer este servicio en Ecuador. Por ahorita, según tengo entendido, esta aplicación solo está operando en la ciudad de Quito. Pero yo, como ciudadano de la ciudad de Puerto Viejo, espero ansioso que esta aplicación llegue a mi ciudad. He escuchado muchos comentarios de personas que se oponen a esta aplicación y respeta, como se dice, que no respeta las tarifas establecidas y uno que otro prefecto constitucional. Lo cual no es del todo mentira, pero en sí todo esto es culpa de los mecanismos de control que tiene nuestra sociedad, ya que conducir un vehículo no es ilegal. Llevar a una persona en tu vehículo no es ilegal. Pero si combinas todos estos y encima penalizan ese conjunto de acciones, no están protegiendo al ciudadano ni están protegiendo a los taxistas y su trabajo. No, lo único que están haciendo es paralizar la economía, están autorizando a que personas inocentes, que lo único que hacen es trabajar, sean tratadas como criminales. O sea, una persona que está trabajando tranquilamente en su coche, sin molestar a nadie, sin afectar la economía de nadie, sin meterle la mano en el bolsillo a ningún taxista, y quieren criminalizar esa conducta y hacerlo ver como si fuera una mala persona. Pero no. Yo estaba esperando desde hace muchos años que a mi país llegara la aplicación Uber, ya que en Ecuador siempre se ha criminalizado lo que se llama taxi amigo. Ya sabes, ofrecer servicio en taxi, sin ser un taxi. Pero esto en sí solo es producto del control ciudadano. Ya que, ¿qué pasa si te ven ofreciendo servicio de taxi sin ser un taxi? Te pueden parar, te pueden detener y te pueden militar. Y criminalizan y te vuelven a ti criminal sin hacer ninguna acción mala. A decir verdad, que e-driver llegue a esta aplicación significa progreso, significa libre mercado, significa que tú puedes sacar tu coche, trabajar en él, sin que nadie te moleste. Porque los criminales son los que roban, los que atentan contra la propiedad privada, los que atentan contra la vida. Esos son los criminales. No una persona que está ofreciendo, señores taxistas que piden que detengan a estas personas que están ofreciendo este servicio, que están trabajando para llevar el pan a su casa, piden que se les quite esta oportunidad de trabajo y se paralice el progreso. Es lastimoso que haya tantas personas en Ecuador que por asegurarse un puesto de trabajo que ya está obsoleto, que la sociedad avanza y dice, yo ya no quiero servicio de taxi, quiero sacar mi teléfono, llamar a una aplicación, sentirme seguro, pagar poco. Porque todos queremos ahorrar, todos queremos que nuestro dinero rinda, todos queremos ahorrar centavos, todos sufrimos por llegar al fin de mes. Todos somos ciudadanos, no nos comamos entre nosotros, llevemos este país adelante y la respuesta es el libre mercado. Y aplaudo a E-Driver por este empleo. Muchas gracias y esperamos que más compañías lleguen a ofrecer este servicio y espero con muchas ansias que E-Driver llegue a mi ciudad en Puerto Viejo.